Antes de continuar con el video, quiero pedirte que te suscribas y activas la campanita Dejamos notificaciones para no perderte ninguno de estos videos que estaré haciendo casi diario También te pido que te pases por algunos de mis videos También pases por el canal de mis amigos Y si quieres dale like a mis últimos videos donde también estaremos activos en este canal Si quieres que te salude en un próximo video, déjalo más en los comentarios Y el comentario con más me gusta tendrá un saludo en un próximo video Chau chau, nos vemos Una cosa que quiero aclarar antes de empezar con este video Quiero decir que se han olvidado grabar la voz Así que pues más que nada, puedo utilizar esta voz Y si puedo en algunos momentos lo narraré Y si no, pues no, caballo de mi onda Así que chicos, y nada más, no me gustan, coméntenos Lo manches, que defraudación, denme mi dinero Y si no, pues no me gustan, coméntenos También me gustan, coméntenos Y si no, pues no me gustan, conméntenos Así que sí, pues no me gustan, coméntenos Una cosa que te개를 senses ¡Gracias! 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 no manches que defraudación denme en mi dinero en mi dinero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.